Un cuarto de tocopillas con una sola ventana Y un par de trenzas queridas, afuera la vida quieta Adentro el amor llora, hay cuarto de tocopillas No te vayas de noche, no me hagas eso Que me dejas la boca sin piel tus besos No te vayas de noche, no me hagas eso No me hagas eso, ay sí, fiera morena En la calle te espera, una condena Tal vez Dios lo quiera, alguien pudiera Mataron a mi morena En una calleja oscura, tras una esquina desierta Enfermos de vino y noche, mojados por fiebre espesa Mataron a mi morena Una mano rabiosa le abrió dos ríos Para que se vaciaran sus pechos míos Una mano rabiosa le abrió dos ríos Le abrió dos ríos, ay sí, onda gafina Y se volvió morena la onda negrina No escuchaste mi ruego, moreno fuego